Está parando acá perfecto, el otro grupo sigue bien, mirá Mirá Acá la única que está siguiendo es la Isi Ahí arrancamos los tres Ahí paró el pequeño car Vamos que se termina la música A ver, despacito, despacito, lento, lento, más lento Tranquilo A ver, tranquilo Dale que viene el profe, dale, otra vez está parado los dos ¿No son del mismo apellido por la duda? ¿No es del mismo apellido? ¿No? Aunque son medio parecidos Dale, dale, dale Todavía no viene No es culpa mía, es culpa del profe Dale, que se termina 30 segundos chicos, termino Vamos, vamos, vamos 30 segundos termino 15 segundos al fin ¿Qué son esos pasitos? Un apellido de adelante y otro atrás Ocho de los 15 ¡Vamos! Vamos Nathito, vamos Nathito Con ganas, con ganas Todo el power Vamos Diez segundos, vamos Nueve, ocho, vamos, vamos Últimos diez segundos todos, chicos, vamos Vamos, vamos, car Dale, dale, dale Diez segundos todos saltando Vamos que termino ya, eh Vamos todos saltando, Isi Nueve, no, nueve No, ahí está perfecto, está jugando El Nachito de ahí se quedó Vamos, vamos, último Vamos, car Vamos, acá, Sota, ahí Nueve, ocho Siete, seis Cinco, cuatro Velocidad, tres, dos Uno, tiempo